Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia pide al Consejo de Seguridad de la ONU discutir sobre lo sucedido en Bucha. Crece la condena mundial por el hallazgo de bastantes personas en los suelos en Bucha, cerca de Cube. Rusia exige a la ONU hablar del tema. Le contamos minuto a minuto lo que sucede en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video. Un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos pendientes y al tanto de sus argumentos. El portavoz del Kremlin aseguró que los hechos y la cronología de los eventos en Bucha no respaldan la versión de los hechos de Ucrania e instó a los líderes internacionales a no apresurarse a emitir un juicio. Sin presentar evidencias, dijo que los especialistas rusos han detectado signos de varias falsificaciones y ediciones de video en el material. El funcionario se negó a comentar si las imágenes que emergen de Bucha afectarían las conversaciones de paz entre Moscú y Cube, que se renaudarían hoy por videoconferencia. Entre tanto, el presidente ucraniano se refirió a las fuerzas rusas muy mal después de que cientos de cuerpos de civiles fueran encontrados en las calles de los pueblos en los alrededores de Cube durante el fin de semana. Además, la fiscalía ucraniana aseguró que se encontraron 410 personas que hacen parte de una investigación sobre posibles crímenes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ucraniano ha mentido repetidamente sobre sus intenciones. Subrayó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien cree que están por venir lo que llamó acciones ofensivas adicionales. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando sino reposicionando. Rusia está tratando de reagruparse, de reabastecerse y de reforzar su ofensiva en la región del Donbass. En su parte de guerra diario, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los misiles de crucero rusos destruyeron varios de los principales depósitos de combustible utilizados por las tropas ucranianas en el Donbass, que ahora califican de objetivo prioritario. Mientras tanto, el presidente ruso ha firmado un decreto para reclutar a más de 130.000 nuevos soldados en primavera, reclutas que oficialmente no serán enviados a luchar a Ucrania. Los que ya han regresado son recibidos con honores y para mantener la moral, algunos reciben medallas al valor y al heroísmo. Yo creo que la guerra es muy difícil de destrabar en este momento, pese a la buena voluntad quizás que mostraron ambas partes, principalmente en los corredores humanitarios. Y segundo, el gobierno de Ucrania accedió a sentarse a negociar a nivel ya de cancilleres en los próximos días con Rusia, principalmente porque está siendo asediada, bombardeada, ocupada, invadida. Por otro lado, lo que está dispuesto a negociar, que es quizás la soberanía de Crimea o quizás la soberanía del este ucraniano, el área ruso parlante, es un precio muy alto que está pagando Ucrania porque también tiene sectores nacionalistas internos que no creo que se lo hagan fácil al presidente Zelensky. Por otro lado, Ucrania está muy endeudada y cada vez va a estar más con Occidente por los préstamos que le ha otorgado para comprar armas, las ayudas económicas. Eso también tiene un costo, además del costo material de la guerra. Y Rusia, por otro lado, intenta negociar con Ucrania para que en algún momento se ponga afín a las sanciones que tienen, que son muy dañinas para la economía, porque aunque Rusia, por ejemplo, no tenga, no pueda venderle por el momento o en un futuro próximo gas a Europa por las trabas económicas, durante los siguientes meses lo va a seguir haciendo y en euros, no en rublos como había exigido al principio, Rusia tiene el mercado chino que es insuficiente porque no están construidos todos los gasoductos y oleoductos que necesita para poder vender hidrocarburos a esos países. A China, por ejemplo, hay otros países dispuestos a comerciar con Rusia que no le han puesto sanciones, pero Rusia principalmente, el objetivo es tener esta zona tapón que es el Donbass para alejarse de la OTAN, que la OTAN se ha ido expandiendo desde 1997 hasta ahora. Han propiciado derrocamientos de presidentes ucranianos que eran pro-rusos para continuar esa expansión también por la vía política, no solamente militar, y ya vemos lo que hizo Rusia, cómo reaccionó en 2008 con Georgia cuando invadió el norte de Georgia, cuando Georgia se iba a plegar también a la OTAN, estaba en conversaciones para hacerlo. Entonces, de esta misma manera reaccionó en Ucrania y un poco, bueno, fue arrastrado a hacer esto, Ucrania también a defenderse. Esto no significa que esté justificada una guerra ni una masacre como la que se está llevando a Ucrania, no tiene ningún justificante, pero tiene una lógica desde el punto de vista ruso, esto tiene una lógica, que es esta, que es evitar la expansión de la OTAN. Yo creo que a Rusia está metida en un callejón sin salida, porque las acciones militares en algún momento van a tener que cesar, porque si no también le va a salir muy caro en vidas humanas y también económicamente mantener la guerra en Ucrania. Recordemos que la guerra de Afganistán a Rusia le costó 10 años y fue uno de los motivos por los cuales les cayó la Unión Soviética, porque le costó mucho esa guerra. No quieren pantanarse nuevamente en otra guerra en la cual Ucrania está recibiendo armas de Occidente, dinero de la OTAN y de varios países. Por eso la implementación del acuerdo de la garantía de seguridad que varios países están dispuestos a aceptar para una eventual nueva invasión de Rusia cuando termine esta guerra, que no se sabe realmente cuándo va a terminar, porque hasta ahora son declaraciones de intenciones y no hay nada concreto. Entonces, esta garantía que tiene de algunos países como, por ejemplo, los del Consejo de Seguridad, entre ellos China, Francia, también Turquía, Israel, bueno, es una garantía para que ambos países vuelvan a confiar luego de las negociaciones que se puedan llegar a dar a nivel también no solamente de ministros de Relaciones Exteriores, sino también a nivel de presidentes. Eso sería una solución y una solución rápida, no sé si es posible. Rusia en este momento se está retirando o dice que se está retirando de Kiev y de otras zonas que no son ni el Donbass ni Crimea, que son las áreas rusoparlantes donde tienen mayor apoyo, pero no sabemos si esto es una estrategia de reagrupamiento para llegar a las negociaciones, dar como moneda de cambio algunas ciudades que no pertenecen al área rusoparlante para poder negociar mejor, las ha tomado. Digamos, no se sabe muy bien qué puede llegar a pasar. Esto es lo que hay en el terreno y bueno, va a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede en los próximos días con las negociaciones. Maximiliano Sbarbi Osuna, periodista experto en temas de Ucrania, Siria y Rusia. Hay un tipo de analista que en estaciones de televisión como Telesur se dan por generación espontánea, como los hongos después de la lluvia, que creen que la guerra de Ucrania es responsabilidad de la OTAN, que todo es culpa de la OTAN, que usted crea al respecto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.